Han pasado ya ocho días desde que se desarrolló la segunda vuelta electoral para elegir al próximo gobernante del país, pero el panorama aún parece ser incierto. En ese marco, el candidato presidencial, Pedro Castillo, recibió hoy la visita de diferentes personalidades. Así fue como Verónica Mendoza, excandidata presidencial por Juntos por el Perú, llegó hasta el local partidario de Perú Libre, donde a su salida aseguró que esta contienda electoral ya tiene un ganador, que será el próximo presidente del Perú. El conteo de la OMP ya tiene un ganador. Esperamos, por supuesto, que el Jurado Nacional de Elecciones confirme la voluntad popular, pero no podemos dejar de expresar nuestra preocupación porque del lado del fujimorismo y sus aliados se ha adelantado además en los días recientes la estrategia que ellos están buscando generar, que es la de entrampar y dilatar este proceso para generar inestabilidad. Han anunciado incluso un eventual pedido de nulidad del proceso electoral en su conjunto, cosa que sabemos no tiene ningún asidero legal. También acusó al fujimorismo de estar dilatando el proceso electoral y aseguró que los resultados deben oficializarse para poder empezar con el proceso de traspaso de gobierno para solucionar las deficiencias que han dejado la pandemia de la COVID-19. Lo que nos preocupa más bien en estos momentos y que sí puede abonar a una inestabilidad política y económica es lo que está haciendo el fujimorismo, dilatando el proceso electoral cuando ya debería terminarse para que así también se pueda iniciar un proceso de transferencia pacífico, ordenado, para poder ya atender los problemas del país. La reactivación de la economía, la vacunación, eso es lo que deberíamos avanzar ahora y que lamentablemente el fujimorismo está impidiendo. Así que todos alertas para que se respete la voluntad popular. En esa misma línea, quien también asistió a este lugar para reunirse con Pedro Castillo fue el congresista José Luna Morales del partido Podemos Perú. Él aseguró coincidir en varios puntos con Perú Libre y al igual que Verónica Mendoza, reiteró la importancia del comienzo de un proceso de transición para el ganador de estas elecciones. Creo realmente que ambas posiciones tienen el derecho a poder hacer los reclamos, pero ya el plazo para las elecciones ya venció, solamente queda en la mano de los entes encargados dar un vencedor. Y creo que el país necesita que lo antes posible se pueda dar porque tiene que haber una transición de gobierno y tiene que haber una fiscalización muy seria del gobierno actual. El legislador no descartó la posibilidad de también mantener reuniones con fuerza popular. Por su parte, quien también se pronunció fue el abogado Aníbal Torres, asesor legal del partido político Perú Libre, quien cuestionó a fuerza popular, pues señaló que desde ese partido deberían respetar la decisión de toda la población. Eso es lo que buscan, eso es lo que busca fuerza popular. Ellos se han calificado de demócratas, entonces que cumplan con su palabra. La democracia es precisamente respetar al ganador y no hacer lo que pretenden hacer ahora. Finalmente, cabe señalar que el todavía candidato presidencial, Pedro Castillo, también sostuvo reuniones con diferentes alcaldes de distritos como Miraflores, San Isidro y La Molina.